Bueno, buenos días, bueno de Nori. En primer lugar, quisiera expresar unas palabras en un día triste como hoy, unas palabras de condena y fundamentalmente dar recuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Es mi solidaridad, nuestra solidaridad con las familias y amigos y fundamentalmente más allá de las condenas y la repulsa que puede provocar este hecho de actos, lo fundamental es que no altere nuestra convivencia, que podamos continuar con nuestro trabajo y formas de vida y fundamentalmente para que no se imponga la fuerza de los intolerantes y de los que buscan el terror como arma política. Dicho esto, vamos a pasar, y de verdad agradeciéndole su presencia en un día tan difícil, un poco tan extraño, su presencia para presentar una encuesta y un informe que hemos titulado la situación de las personas con discapacidad en la comunidad foral de Navarra. Yo soy Pachi Duñoz, soy director general del Observatorio de la Regla Social y me acompaña Carmen Maestu, que es la subdirectora de Valoración y Servicios de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas. Este estudio se basa en una encuesta que hemos llamado encuesta de la discapacidad, basada en 658 cuestionarios, que está dirigido a personas residentes en Navarra y que viven en viviendas familiares, o sea, no se ha hecho a personas aisladas en la vivienda familiar, que han solicitado reconocimiento de discapacidad y que tenían menos de 65 años en el momento de la solicitud. Esta encuesta, el trabajo de campo, se hizo en el marco de la encuesta de condiciones de vida que hace el Instituto de Estadística, ahora llamado NASTAT, y fue un módulo específico. El informe se expone con tres criterios. En rango de edad, en el grupo de discapacidad, si es enfermedad mental, física motora, física sensorial o intelectual, y en el lugar de residencia, si es rural o urbano. El error de la muestra es el más o menos 3,9%. El diseño de la encuesta se realizó por el Observatorio de la Realidad Social, con la colaboración de la ANA, con la Agencia de Desarrollo de las Personas, de Autonomía de las Personas, y con él, colaboración de NASTAT. La encuesta se hizo por Iker Talde, en otoño de 2016, y el informe se ha hecho por la Fundación Tomillo en julio de 2017, y ahora se presenta. En primer lugar, quería destacar que es la primera encuesta de esta envergadura que se hace en la Comunidad Foral de Navarra. Es una encuesta completa, y yo diría que estamos muy satisfechos de los resultados obtenidos en esta encuesta, y, de alguna forma, viene o continúa con un estudio que se hizo de diagnóstico en el año 2002, también basado en una encuesta, no de esta magnitud, lo cual también nos va a permitir establecer, aparte de conocer la situación actual de estas personas con discapacidad, el tener conocimiento de la evolución de lo que ha pasado en los últimos catorce años. El objetivo, pues, de la encuesta es conocer la situación de la población, saber si se han experimentado cambios significativos desde el estudio que se hizo en el año 2002, y, fundamentalmente, está dirigido a la elaboración del plan de discapacidad. Plan de discapacidad, que acaba de salir a licitación ayer mismo, se colgó en el portal de contratación, y que luego, si están ustedes interesados, podemos explicar cuáles serían sus fases. El plan de discapacidad está previsto que se inicie, entonces, este año, el 2018, hay un plan de 2018-2022, y esta encuesta es un elemento fundamental, un instrumento fundamental, para el diagnóstico que se pueda elaborar en este plan, además de la documentación, en estos momentos, disponible por la agencia. ¿En qué se estructura este...? Les voy a decir que el informe lo van a tener ustedes, por supuesto, colgado en la página web del departamento. También tendrán ustedes un resumen ejecutivo, que sería, fundamentalmente, lo que yo les voy a explicar. Pero, para que se hagan ustedes un poco la magnitud, se estructura en seis apartados, que corresponden a estas preguntas. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? Estas personas con discapacidad. ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? ¿Cómo se desvuelven en su vida ordinaria? En su vida diaria. ¿Qué esperan o qué respuesta reciben de sus ciudadanos? Lo que llamamos la corresponsabilidad social. Y, también, se enfoca la discapacidad desde la perspectiva de género, que también es un enfoque bastante novedoso. Cuando existen, entonces, datos, haremos la comparación entre los datos que se hizo del estudio de 2002 al actual. Voy a pasar rápido. En primer lugar, ¿quiénes son las personas que ustedes tienen ahí? Fundamentalmente, estamos hablando de personas con una edad superior a 46 años, lógicamente, porque conforme más edad se cumple, más acepta la discapacidad. Estamos hablando, fundamentalmente, de personas que tienen una discapacidad de tipo físico-motor. El 55% de ellas son con esta discapacidad. Estamos hablando de una población que tiene, fundamentalmente, más grado de discapacidad o más grado de minusvalía cuando tienen esta entre el 33% y el 64%. Pero el dato que, quizá, aquí sea más relevante es que la incidencia de la discapacidad ha disminuido respecto al año 2002. Es decir, se está reduciendo el número de personas con discapacidad respecto a la población total y, fundamentalmente, esto también se produce en personas con discapacidad de más del 64%. ¿Cómo viven estas personas? Estas personas viven en hogares integrados por al menos tres personas. Normalmente, la media es 2,8 personas. Y aquí se produce un hecho que también es importante, que es el cambio en la convivencia. Lo que podríamos decir, cada vez hay más personas con discapacidad física-motora. Se ha triplicado en estos últimos 14 años. Y existe un problema que también se ha multiplicado en los últimos 14 años, que es el número, el alto número ya de personas que viven solas con grado de discapacidad. En estos momentos es aproximadamente el 15%. Estamos hablando de unas 24.000 personas, con lo cual significa que unas 3.700 personas en estos momentos viven solas. Naturalmente, estos cambios en la concepción de la discapacidad y en la situación de las personas en el hogar de convivencia tiene que dar lugar a posibles reflexiones y cambios en los servicios que podamos prestar. ¿Cuál es la situación? ¿Qué actividad realizan? Fundamentalmente, la gran mayoría tiene un grado de dependencia bajo, lo que implica una capacidad para hacer sus actividades cotidianas en el 85% de las… no necesitan asistencia personal del 85%, pero, sin embargo, aquí también nos encontramos con una alarma o un punto preocupante, que el 8% de estas personas con discapacidad necesitan pero no reciben asistencia. Estamos hablando de unas 2.000 personas, lo cual también nos va a dar una voz de llamada sobre dónde tenemos que poner el foco en el plan de discapacidad. Fundamentalmente, también se ha hecho una referencia, en este caso, a hogares con personas con menores de cinco años con discapacidad y, fundamentalmente, vemos que solamente el 10% reciben una asistencia especial por parte de personas externas al hogar. Fundamentalmente, estas son atendidas, estas personas, estos menores son atendidos en el entorno familiar y, más allá de que la mayoría no han renunciado, pero sí que significa que más de un 45% están renunciando por esta circunstancia temporal o indefinidamente o reducen su jornada por esta circunstancia, con lo cual también induce a dar medidas de apoyo a personas en esta situación. Situación de los ingresos familiares, podemos decir que, en términos generales, es buena y haríamos que sería aceptable, pero también aquí tenemos constatado que una cuarta parte, algo más de una cuarta parte de estas personas, viven con menos de 1.000 euros y tienen dificultades a llegar a final de mes. En el aspecto sanitario, podemos decir que tienen una gran cobertura sanitaria. En este caso, podemos decir que hay un buen grado de cobertura de los servicios sanitarios, fundamentalmente de la sanidad pública frente a la privada, como no podía ser menos. Y, en relación al 2002, lo que hemos dicho es, lo que hemos señalado ya, el incremento importante de personas que viven solas. ¿Qué hacen las personas con discapacidad? Vamos a ver dos temas fundamentales, que es la educación y el empleo. Aquí, nuevamente, nos encontramos con un grado de satisfacción bastante alto. Prácticamente no, prácticamente no. El 100% de la población está escolarizado, fundamentalmente en un tipo de escolarización inclusiva. El 88% está en centros ordinarios y un 12% están en centros de educación especial. Fundamentalmente, sin embargo, aquí también vemos dos temas que son preocupantes. La dificultad en finalizar los estudios primarios, por debajo de lo que es la población sin ordinaria, de la población que no tiene esta discapacidad. Y las dificultades que también tienen para obtener titulación superior. Para un dato, para que sepan ustedes, solamente el 9,3% de estas personas con discapacidad acceden a la educación superior cuando la media en Navarra es el 34% de la población. Fundamentalmente, consideran que la oferta educativa garantiza la igualdad de oportunidades, pero proponen también que haya más centros, más oferta y que se amplíen los recursos humanos especializados para un mayor apoyo para estas personas con discapacidad. Formación para la inserción laboral, su formación consideran que es escasa para acceder al mercado de trabajo, la formación que tienen. Y en cuanto al empleo, aquí sí, pues vemos que una gran parte de ellas, casi el 50%, son personas que están inactivas. Se agrava mucho más el desempleo en las mujeres que los hombres. Y, fundamentalmente, aquí también podemos decir que se da un problema para personas con discapacidad paradas de larga duración. Aquellas que llevan más de dos años en desempleo alcanzan ya el 57% del total. Su participación social realmente es un dato positivo. Es un alto grado de participación en el movimiento asociativo de entidades. Aproximadamente más de la quinta parte está en estas entidades. Y, sobre todo, hacen una valoración muy positiva de su pertenencia a estas entidades. En cuanto al ocio y tiempo libre, normalmente lo hacen fundamentalmente como todos los ciudadanos. Y, fundamentalmente, como hemos dicho, realmente las diferencias que hemos visto respecto al año 2002 es que se incrementa el número de personas con discapacidad mayor de 16 años que decide seguir estudiando. En cuanto a cómo se desenvuelven, y voy a ir un poco más rápido, cómo se desenvuelven en la vida diaria. En cuanto a accesibilidad, podemos decir que la mayor parte de las personas son plenamente autónomas, el 85% y no necesitan ayuda para manejarse dentro de su vivienda. Sin embargo, también es verdad que, en estos momentos, un 7% han tenido que cambiar su domicilio a causa de esta discapacidad. En cuanto a las ayudas técnicas, yo creo que hay una gran satisfacción en lo que se refiere a la contribución de las ayudas técnicas a la vida normalizada. Ahora, se valora positivamente este tipo de ayudas y, realmente, algo más de una tercera parte requieren este tipo de ayudas técnicas. Pasando a la accesibilidad en lugares públicos, podemos decir que un 5% se ve imposibilitado o tiene grandes dificultades de moverse de manera autónoma debido a las condiciones de accesibilidad urbana, podemos decir que también es un tema importante en el cual debemos incidir. Fundamentalmente, cuando a la hora de decir cuáles serían las propuestas serían relacionadas con las aceras y la eliminación de las barreras físicas y sensoriales. El tema de la accesibilidad se nos plantea nuevamente como un tema referente para estas personas con discapacidad y, naturalmente, habrá que trabajar en este sentido. Lo mismo pasa con el tema del transporte. Fundamentalmente, afecta a personas con niños y con discapacidad intelectual, pero hay un problema de unas 2.750 personas que tienen dificultades para acceder al transporte de manera autónoma. Fundamentalmente, entonces, queremos decir que en la evolución de los años se ha reducido el número de personas que necesitan trasladarse a domicilio, pero ha aumentado el número de personas que ya se manejan con plena autonomía. ¿Qué reciben sus ciudadanos de estas personas? Pues, fundamentalmente, hay una alta valoración, tanto de lo que sería de los recursos que se dedican a estas personas, sobre todo los que sean recursos prácticamente básicos y que son prácticamente gratuitos, como el teléfono de emergencia, el servicio de ayuda a domicilio, los centros de día y las estancias temporales residenciales. En la educación también hay un alto grado de satisfacción, escolarizados mayoritariamente, como hemos dicho, en centros públicos o sostenidos con fondos públicos. En la situación de la dependencia, atendidos tanto por los servicios sociales como por el sistema sanitario navarro. Y la inserción laboral también, que ellos consideran, y esto es un tema importante, que el empleo es absolutamente necesario para su integración social. En cuanto a las personas desde una perspectiva de género, aquí hay algunos elementos positivos. Hay mejoras en el empleo y en el nivel de formación alcanzado por las mujeres en los últimos 14 años. Sin embargo, sigue habiendo discriminación, en este caso que perjudica a las mujeres, tanto en la peor situación económica que están respecto a los hombres, en el menor nivel educativo que tienen, en la menor inserción sociolaboral y, fundamentalmente, son más dependientes también que los hombres. Tienen un grado de dependencia más alto que los hombres. A pesar de esta situación, realmente está claro que nos queda un camino largo por recorrer en estas condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, en este caso de personas con discapacidad. Ya sé que he sido un poco rápido, pero como ustedes tienen el documento que yo acabo de explicar y como tienen también colgado en el portal el informe, espero que sea suficiente para darle la información que ustedes necesitan. En cualquier caso, podemos someternos a las preguntas en todo lo que ustedes consideren conveniente. Yo quería preguntar, señor presidente, ¿cuál es el plan de discapacidad, el Gobierno prevé aumentar esta educación pública para estos niños, que realmente son los que más lo necesitan? El plan de discapacidad efectivamente va a abordar esta situación que planteas en la pregunta, porque insistentemente las asociaciones de discapacidad y las familias lo piden. En la propia encuesta se ha detectado también que, aunque ha aumentado la escolarización obligatoria, a un 100% desde el periodo del 2002 hasta ahora, sí que es necesario hacer esfuerzos en aumentar tanto el acceso a la educación superior, que sigue siendo el acceso muy limitado, como el completar a través de otra oferta formativa a las personas que cumplen los 21 años y que tienen grandes necesidades y que tienen grandes necesidades de continuar con una actividad y posibilidades también de aprender nuevas cosas. ¿Perdona? ¿Hasta ahora solo es la vía del concertado o más bien privado? Sí que educación durante todos estos años se han desarrollado módulos de educación especial en los centros ordinarios y se han ido aumentando los programas formativos para mayores de 18 años. Pero todavía queda, cuando cumplen los 21 años, que muchos de ellos no pueden acceder a la educación superior, sí que se podría pensar en algún otro tipo de alternativa formativa, igual más orientada a la incorporación laboral, pero también a la adquisición de otras competencias y habilidades. Es uno de los temas que abordaremos en el nuevo plan de discapacidad. Buenos días. De cara a ese plan de discapacidad, ¿en qué punto se encuentra actualmente y cuáles son los plazos, las fases que maneja? Bueno, sí, luego explicará Carmen. En estos momentos se ha salido al portal de licitación. Me parece que el plazo de presentación de propuestas se termina el 4 de septiembre y a partir de ahí se iniciará el proceso de adjudicación que está previsto con una duración del diagnóstico de tres meses y luego son cinco meses. Sí, el diagnóstico inicial está previsto que se haga dentro de los cinco meses siguientes a la adjudicación del contrato, pero sí que es verdad, como dice Pachi, que habrá un primer avance a los tres meses de la firma del contrato y luego se abrirá una segunda fase, que es cuando se someterá el borrador inicial ya de plan en base al diagnóstico que se haya hecho a la participación ciudadana y sobre todo a las entidades del ámbito de la discapacidad. Y luego dos meses más para terminar de cerrar el plan y aprobarlo. O sea, que estamos hablando en total de nueve o diez meses. A contar desde ahora. A contar desde, bueno, desde que se adjudica el contrato. Desde septiembre. Ahora se abre el proceso de licitación, se cierran las propuestas. Desde que se cierran las propuestas hasta que se adjudica normalmente pasa más de mes y medio. Y entonces estaríamos pensando que si se firma el contrato a finales de octubre, estaríamos hablando el plazo hasta julio del año 2018. Aproximadamente diez meses, pero contando más desde octubre, desde finales de octubre que desde la fecha. Ahora sería prácticamente once meses, once meses y medio. Y de toda esa batería de datos que se nos han ofrecido y que están minuciosamente más detallados, ¿hay algo que llame especialmente la atención o en lo que hayan puesto especial...? Bueno, yo creo que en conclusión fundamentalmente hay una valoración que es satisfatoria. Es una valoración satisfatoria en general. Es decir, la foto que en estos momentos tenemos de las personas con discapacidades es realmente satisfatoria. En varios parámetros. En situación económica, en cobertura sanitaria, en escolarización, en percepción de la salud, en participación en entidades, en la accesibilidad y en los servicios que presta la Administración. Esa es la foto que tenemos. A partir de ahí, vemos que hay focos, que los he ido un poco diciendo rápidamente, que son las personas que viven solas, el aumento de las personas con discapacidad física motora, personas que necesitan y no reciben ayudas, personas con dificultades para llegar a final de mes, el tema de la accesibilidad al mercado laboral. Sé que ese es un tema que tenemos pendiente, los parados de discapacidad con larga duración, la accesibilidad, la mejora de la perspectiva de género. Yo creo que ahí tenemos ya por lo menos planteado ocho grandes, diez temas, grandes temas que tenemos. Pero también tenemos el enfoque temporal. Es decir, vemos en qué se está mejorando a lo largo del tiempo. Y con estos enfoques yo creo que tenemos bastantes informaciones para hacer un buen diagnóstico. Porque no solamente existe esta encuesta. Realmente en estos momentos se está haciendo una evaluación de las entidades que prestan sus servicios a la agencia. Es decir, que también va a ser un elemento importante. Hace poco se presentó también una evaluación del papel que ocupan los centros ocupacionales y centros especiales de empleo, que están directamente conectados con la discapacidad, con personas con discapacidad, porque atienden a este tipo de personas. Y también hay otros informes y otros estudios que se ha hecho en el observatorio fundamentalmente para ver las políticas y la situación de estas personas en otras comunidades autónomas. Trabajo que todavía no hemos presentado. Pero que existe material abundante para acometer este plan que para nosotros va a ser quizá la máxima prioridad de aquí a final de legislatura. Fundamentalmente porque los otros planes están prácticamente canalizados y lo que sería de infancia, empleo e inclusión. Pero este sería el plan donde vamos a poner, por decirlo de alguna forma, todas nuestras ganas y nuestras fuerzas. Gracias. ¿Me gusta más? Pues nada, agradeceros vuestra presencia y nada, que paséis un buen día dentro de lo que cabe. Gracias. 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 Gracias.